O sea, aquí sí es permitido copiar. Entonces, si Fares, si Osmin lo dice, si Ángel lo dice, si Monchito lo dice, si la licenciada Gloria lo dice, si la licenciada Soy le lo dice, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, eso fue uno de los principales consejos que yo he tomado. Otro de ellos también es hacer los 300 puntos los primeros cinco días del mes. Hoy fuimos a facturar nosotros y realmente nosotros ya estábamos incómodos por no hacer la facturación. El martes anduvimos ahí paseando, entonces no pudimos ir y ayer que la toma, pero realmente no es excusa, pero sí ya nos sentíamos bastante incómodos. Ahorita ya estamos preparados para esta semana que nos viene, que es una semana siento yo de mucha facturación y de mucha comercialización. Entonces, básicamente eso es lo que hemos hecho. Otra de las cosas también es ir haciendo las estructuras y con ello es ir creando que los socios vayan ganando, que el que quiera, el que quiera avanzar en el negocio, le vamos a apoyar, le vamos a brindar la asesoría, le vamos a asesorar en todo lo que podamos y le vamos a apoyar. Entonces, de esa forma trabajamos. Hámos, ¿verdad?